Una de las vías más transitadas de la provincia es la vía Cariamanga Macará. Esta vía, con la importancia que tiene para el comercio, debe tener un mantenimiento constante, más aún a la entrada de la temporada invernal. Iniciando el recorrido desde Cariamanga, esta carretera ha sufrido serios daños por derrumbes que han sido ocasionados por las fuertes lluvias. Dialogamos con un trabajador de la Municipalidad de Calvas. Se ha venido abajo un talud de bastante proporción y estamos ayudando conjuntamente con todo el equipo de obras públicas del ilustre municipio del Cantón Calvas. Vemos que ha habido personal de bomberos, personal de la policía. ¿Se ha sabido tal vez de algún accidente grave personal o de algún vehículo o algo? No, para nada, para nada. Conjuntamente con todo el equipo de la policía también que está dando aquí tránsito, no nos ha sabido absolutamente nada. La Policía Nacional en sus labores diarias ayudaba con el orden hasta que se reestablezca el libre tránsito e hizo recomendaciones a los conductores de los vehículos. Hoy en la mañana ha habido deslizamientos aquí, como saben, como ven ustedes, pueden apreciar, pero gracias a las maquinarias del municipio y del cantón ya hubo paso. Pero se les ruego a toda la ciudadanía que tengan mucho cuidado porque en el transcurso de la vía dicen que hay más deslizamientos, árboles caídos, entonces en tal virtud a todos los conductores se les recomienda manejar con toda la precaución y todas las medidas de seguridad. De igual manera, el jefe político del cantón, Calvas, se encontraba en estos sectores, quien dialogó con nuestro medio. Aquí en la vía Macaraz se ha presentado la noche del día de ayer este problema en cuanto se ha ido la mesa, pero conjuntamente con la policía se está coordinando para que el paso vehicular se mantenga un poco, porque vehículos grandes están peligrando, porque se nota que el terreno, lo que es la base de la vía, está totalmente yendo. La gobernación ha conocido esto, ya se le ha pasado por vía correo, de este problema. ¿Esperamos? No, lo que hay que coordinar es aquí a nivel cantonal, porque si esperamos de Loja no es estar exagerando, es decir que no, no, hay que actuar a nivel aquí de nuestro cantón, que apoyados al municipio, porque ellos tienen más municipios, ellos tienen maquinaria y todo eso para apoyarse y realizar esto lo más pronto posible para evitar cualquier percance aquí en nuestro canto. Informó Jamie Ayora, Cariamanga TV.